Yo, estábamos tratando de hacer algo nuevo y algo que se basara en las canciones, se basara en los teclados, se basara en el ritmo, o sea, en todo, pero todo armoniosamente, o sea, sin darle preponderancia a, por ejemplo, no suena muy bien, subamos el tambor. Fue resistido al principio, pero después a la gente le gustó. Se descubrió un sonido para mí, o sea, yo le decía a Blaney, pero el bajo suena muy flaquito. Bueno, pero esperá, que ponga una guitarra. Olympic Studios, igual, English Sound, pa, pa, pa. Y así, tuve un par de cachetadas, y bueno, creo que no fue a propósito de hacerlo moderno. Fuimos a guardarnos el pelo con Pedro, y a Pedro le hicieron un corte príncipe valiente, y yo le dije, hacemos un corte slick, pero medio enchi. Así, tipo, que puede ir por el aeropuerto, pero que también no sea tan caretón. Fue como un antojo hacer ese video, muy, con todas las fallas de un primer trabajo, ¿no? Para mí la primera vez que veía una, un estudio, una cámara de guitarra, el chroma kit, no entendía nada de nada. Pero todavía conserva cierta frescura. Eran imágenes que yo tenía en la cabeza, y que como que se correspondían con gente que conocía. Y Fito, en ese momento, bueno, también fue traer a alguna gente amiga a filmar ese video, ¿no? En esa especie de cóctel que había dentro del video. El recital de Clips Modernos fue una maravilla porque era la mejor banda de Charlie. Estaban los hits, Fito Páez, Fabiana Cantillo, estaba Melingo, El Gonzo, era un seleccionado aquello. Y sonaba como un relojito, el recital tenía atmósfera, tenía onda, y Charlie descubrió que en la época en que se venía acá toda una tecnología lumínica a todo color, él descubrió el blanco y negro, la facilidad de la simpleza, que es lo más difícil paradójicamente de encontrar, ¿no? El tipo con algo muy simple diseñó un concepto muy complejo y le salió nuevamente bien. Y siento un humo como familia, alguien se acerca y comienza a hablar, me quedo peor ahí y digo, ¿qué tal? Vamos a pescar, dos veces con la misma red, desprejuiciados son los que vendrán, y los que están ya no me importan más. Los carceleros de la humanidad no me atraparán, dos veces con la misma red. Me pareció muy novedoso, él hace ahí, incorpora los samplings o las cintas, como adelantándose a los samplings incluso, ¿no? Incorpora el bajo de teclado, digamos, mezclado con el bajo de Pedro, cambia la forma de las canciones, un poco incorpora la tecnología, el mundo tecno le incorpora a su música de una manera brillante, ¿no? Y lo que vino después es con Piano Bart, un disco de mucho ensayo, o sea, fuimos y tocamos, en ese disco fuimos y tocamos ahí directamente los temas. Él tenía ya todas las canciones, sí, todas las canciones hechas, y bueno, fuimos ahí, empezamos a pasar, inclusive compuso algunas canciones ahí. En el video de la música, se convirtió muy bien, en ti, ¿no? Y por favor no me vas a dar un llor, por favor yo te prometo, te escribiré, si es que para que yo veré. Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan mal Calambre es el alma, cada cual tiene un tripe en el ocho Difícil que lleguemos a poner, confía por él El flaco hizo una cosa muy piola Dijo, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hablar en vivo ¿Y qué temas? Ah, no sé, yo se los digo en el momento que hay que tocar Para tirar los acordes tapaba, ¿entendés? Después nos pasamos una semana viendo, escuchando los temas Porque es como, cuando se ensayas mucho tiempo a los discos O sea, cuando terminas el disco estás alto, no aguantas más Pero este salió tan rápido que pasamos una semana haciendo eso Firmando un video a veces que Charlie se pusiste enfermero Se tira ketchup, bueno, después de esa época Si me gustan las canciones de amor Y me gustan las canciones de amor Ya no quiero criticar, yo lo quiero ver al enfermero Soy un genio porque, primero, de todos esos encuadramientos El de genio es el que más te hace desafar Porque los genios no se los discuten Igual me discuten Pero si yo llegara a ser un genio, fuera un genio No es por nada de lo que se ve Sino es por la adaptación al medio que tengo Y cómo puedo seguir haciendo cosas con toda una montaña de negatividad A veces que se me pone adelante Es como si le doy una vueltita y sigo Creo que en esa época Charlie era invulnerable Era luz pura, era magia así, absoluta Mi amor, no te puedo amar Mi amor, no te puedo amar Estás prohibida, estás prohibida ya Estás prohibida, estás prohibida Pasando en la radio Mi amor Salí Salí a pescar Salí Salí a pescar Salí a pescar Es un rock Es un club Es una mesa de luz Es un mambo de chuchu Un manual de capeluz Este amor No se va a llamar Estás prohibida, estás prohibida ya Estás prohibida, estás prohibida Pasando en la radio Por mi amor 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 Qué bueno Adiós loco Es como un pilar muy importante Es una suerte de John Lennon Latino En el sentido que es un tipo Que comprende las grandes ideas O los grandes movimientos No sé si políticos Pero las grandes ideas Del inconsciente colectivo Charlie las comprende A través de todo lo que ha hecho Toda su vida, creo Y esto es lo que lo diferencia A lo mejor del resto También por tener un Incluso te diría Un ejercicio Permanente de la lucidez Es un tipo que